Diany y televidentes, les tengo un dato. Pues mire, los tulueños tienen que cumplir con algunos requisitos durante estos próximos días. Para ello me encuentro con Catalina Beltrán, directora de Tuluá. ¿Cómo vamos? Catalina, bienvenida a nuestra emisión de CNS Noticias Tuluá. Y cuéntenos acerca de esta acción. Buen día, gracias a ustedes y también buen día a todos los televidentes. En Tuluá, ¿Cómo vamos? Estamos lanzando la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, correspondiente al año 2021. Previamente les había comentado sobre la encuesta de 2020, que tuvo tres muestras. Este año vamos a hacer dos muestras, una correspondiente al primer semestre de 2021 y la otra correspondiente al segundo semestre de 2021. Bueno, en esta nueva encuesta, ¿qué se encontrará? Bueno, esta nueva encuesta tiene las mismas preguntas que siempre le indagamos a los ciudadanos sobre empleo, salud, seguridad, movilidad, medio ambiente, también salud mental. Sin embargo, vamos a incluir, como siempre lo hacemos, unas preguntas de coyuntura, como lo son, por ejemplo, ¿Cómo se han sentido los ciudadanos respecto al proceso de vacunación que estamos viviendo a nivel nacional? ¿Cómo también califican todo este proceso de vacunación? ¿Si ya han sido vacunados o no? Estas y otras preguntas de coyuntura van a estar incluidas dentro del formulario de la encuesta. Recordemos, pues, que esta encuesta no solamente está siendo aplicada aquí en Tuluá, sino en todo el país, paralelamente en todas las ciudades que tienen un programa, ¿Cómo vamos? Entonces, pues, la idea es que todos los tulueños participen muy activamente diligenciándola. ¿Por qué es importante conocer la percepción de los ciudadanos ante el proceso de vacunación? Bueno, es muy importante conocer la percepción de los ciudadanos en este proceso de vacunación y, de hecho, en todas las preguntas que hacemos, porque justamente toda esta información que nosotros recolectamos con la encuesta es un insumo que nosotros generamos a su vez para el gobierno local. Nosotros hacemos llegar este insumo con las percepciones de los ciudadanos, las necesidades más sentidas de ellos también, para que ellos tengan en cuenta estas necesidades, estas percepciones y las incluyan dentro de su agenda, dentro de sus políticas públicas, dentro de sus proyectos, también dentro de sus actividades que realizan como gobierno local. Esta, digamos, que es la importancia. Que esta información que nos generan a nosotros los ciudadanos sea, digamos, una información escuchada, sentida y que, pues, nosotros podamos incidir con esta información en el gobierno local. Catalina, recordemos esos temas que se tocan en esta encuesta, además del tema de vacunación. Bueno, vamos a tener como los ciudadanos que están acostumbrados a diligenciar la encuesta, que en Tuluá son bastantes, tengo que decir, saben que siempre se pregunta por qué tan orgulloso se siente el municipio, qué tan seguro se siente en el municipio, cómo ve que va a estar el municipio, son preguntas de perspectiva, digamos que de optimismo. También se les pregunta por seguridad, qué tan seguro se han sentido en el municipio, si han sido víctimas de algún delito. También se les pregunta cómo perciben o cómo han calificado ese servicio de salud que han recibido. También se les pregunta si los niños o jóvenes de sus hogares están asistiendo a clases presenciales o virtuales y cómo califican esa educación virtual, que muchas veces todavía es virtual. Entonces, digamos que es una serie de preguntas de todos los temas que previamente les nombré, que a nosotros como programa nos deja saber cómo está la calidad de vida o cómo perciben los ciudadanos la calidad de vida en sus ciudades, en sus territorios. Con el conocimiento de esta percepción de los ciudadanos, hablemos de la que se hizo anteriormente, ¿de pronto aportó a esas estrategias que se han implementado en la ciudad para reactivarla o para ayudar a la comunidad? Sí, claro. De hecho, este es un insumo que, además de nosotros generarlo para el gobierno local, uno de nuestros socios, ustedes saben, es la Cámara de Comercio. Ahí habían varias preguntas. Recuerdo que en una muestra, nosotros preguntamos en una de estas muestras si consideraban que era necesario reactivar la economía totalmente y propender por el autocuidado. Y recuerdo muy bien que la ciudadanía opinó que estaban muy de acuerdo con esa afirmación. El 80% era un porcentaje demasiado alto. Entonces, el mensaje de los tulueños era muy claro, diciendo que querían salir y reactivarse económicamente y propender por la responsabilidad y el autocuidado personal. Entonces, en este sentido, esto es un insumo que le deja saber al gobierno local. Nos reabrimos ya totalmente. Y, por supuesto, a entidades como la Cámara de Comercio que tienen en sus manos el poder fortalecer estos espacios de reactivación y de apoyo para con los empresarios y comerciantes, generar este tipo de programas. Entonces, sí, se tuvo una incidencia al respecto. Actualmente, también los ciudadanos hablan mucho de la seguridad en la ciudad. ¿Qué se conoció anteriormente? Bueno, nosotros, a nivel nacional, no solamente en Tuluá, hubo una tendencia de que la gente se sentía insegura. No solamente pasó aquí en Tuluá, eso pasó en todas las ciudades. Sin embargo, yo tengo que decir que los resultados que nosotros obtuvimos como Tuluá, siendo un municipio, digamos, mediano o pequeño, fueron resultados muy positivos en comparación a las otras ciudades y municipios del país. Recordemos que uno de los puntos positivos que generan los cómo vamos es poder generar este análisis comparado entre ciudades y entre municipios. En este sentido, si bien la tendencia fue que los ciudadanos a nivel nacional se sentían inseguros, aquí en el departamento nosotros hicimos un análisis comparado con Cali, Jumbo y Buenaventura y pues Tuluá, en el cual la ciudad que sacó los mejores resultados, es decir, los ciudadanos que se sentían más seguros de estas cuatro ciudades, fueron los tuluenos. Entonces, creo que es algo para considerar y destacar. Bueno, Catalina, recordemos dónde pueden participar en esta encuesta. Bueno, esta encuesta está disponible en nuestra página web www.tuluacomovamos.org Allí está en la página principal. También están nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba tuluacomovamos. Y finalmente, también está disponible en varios grupos de WhatsApp, está rotando. Entonces, es decir, que si los ciudadanos reciben esta encuesta en su WhatsApp, pueden diligenciarla también desde la comodidad de su celular, desde una tablet, desde un computador. Es muy fácil de diligenciar, no toma más de cinco minutos y no se pide ningún dato personal y por supuesto es totalmente gratis, no tiene ningún costo. ¿Hasta qué fecha estará habilitada esta encuesta? Normalmente está habilitada una o dos semanas, es decir, que estaría de momento una semana más. Sin embargo, muchas veces cuando hay ciudades que no cumplen, digamos, con las cuotas mínimas, es decir, donde la participación de la encuesta está bajita, se sigue la encuesta disponible como por una semana más. Entonces, alrededor de una o dos semanas más, aunque yo creo que con la participación que actualmente vamos, yo creo que una. Sin embargo, es algo que ustedes se darán cuenta al ingresar al link. Bueno, por último, hagámosle una invitación a todos los tulueños a que participen de esta importante encuesta. Claro que sí, desde Tuluá Cómo Vamos queremos extender una invitación muy especial a todas las tulueñas y los tulueños para que participen diligenciando la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, la cual está disponible en nuestra página web www.tuluacomovamos.org. En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como arrobatuluacomovamos, allí también la pueden encontrar el link y también en WhatsApp, en varios grupos está rotando esta encuesta para que la diligencien y nos dejen saber cuál es su percepción sobre su calidad de vida y cuáles son sus necesidades más, más sentidas, más apremiantes. Muchísimas gracias, Catalina, por darnos esta importante información en nuestra emisión de CNS Noticias Tuluá. Ya todos los tulueños saben cuál es la tarea a participar de esta importante encuesta. Bien, usted continúe con más noticias. Gracias. Gracias.